Bueno, continuamos con el festejo del Día del Locutor, aquí en Radio Noticias, y la verdad que es un gusto poder ir hablando con diferentes colegas a nivel nacional, que nos llenan de orgullo a la profesión, que la llevan adelante tan pero tan bien, y que tienen que ver con, a ver, particularidades que se dan en el mundo de la locución, que cuando uno las ve dice, la verdad que sortean obstáculos este tipo de personas, por ejemplo la que vamos a hablar ahora, porque me imagino que los habrá tenido al momento de estudiar locución. Estamos hablando con Carlos Lin, más conocido como Carlitos Lin, ¿sí? Y para los que están viendo en la transmisión a través de YouTube, lógicamente ya automáticamente lo van a reconocer, por ahí muchos van a escuchar su nombre y también van a decir, me suena, sé quién es. Claro, es un locutor de origen chino, ¿sí? Obviamente que no es, podemos decir, nuestro, pero lo adoptamos y se lo robamos, ¿sí? Así que, bueno, Carlitos, un gustazo, un gustazo tenerte aquí y gracias por recibirnos. Carlitos Lin, me dicen todos, pero menos conocido como Lin Wencheng. Ajá. Ya sabes que mi nombre, en chino, para celebrar el Día del Locutor, siempre lo cuento, significa bosque, el apellido, Lin, ¿no? Es el que no pude elegir. Y Wencheng lo elige mi abuelo por el día en que nací, 18 de noviembre de 79. ¿Qué significa Wencheng? A ver. Idioma firme. Idioma firme. O sea, yo era un bosque de idioma firme. Nací, encima, ni siquiera en China. Yo nací acá, ni siquiera en Argentina, nací en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Entonces mi abuelo tenía que equilibrar la energía de ese nieto que nacía tan lejos, ¿no? De allá de Oriente. Entonces me puso idioma firme. Era un mandato familiar para mi vieja, y resulta que con el tiempo me hice el primer locutor chino de Argentina. Y te diría que en Latinoamérica no hay. Sí, pero pará, naciste en Bolivia, ¿cómo es esto? Esta cosa ahí... ¿Viste qué extraña? Sí. Fue una inmigración, en el año 78 había una crisis muy grande, en China, en Taiwán, donde venía mi viejo en ese momento, y Bolivia era un destino donde muchísimos chinos iban, y que era próspero. Se podía hacer negocios rápido, no hacía falta saber el idioma rápido. Entonces mi abuelo, que era un marido mercante, tenía también medicina, en todo ese conjunto de cosas, sin la crisis que había económica, por contacto llega a Santa Cruz de la Sierra. Y ahí llega mi papá al año, en el 78. Mi mamá llega en diciembre del 78, muy en contra de sus padres, me acuerdo, porque no querían que se vaya a un lugar desconocido, pues nadie sabía dónde quedaba eso. Ya Latinoamérica era lejos. En ese momento, bueno, Argentina siempre fue conocido. Entonces llega mi vieja en el diciembre del 78, y yo nací en noviembre del 79. A los dos años y medio, porque era abril del 82, mayo, fines de abril, llegamos a la Argentina, en pleno Malvinas, me acuerdo. Era la historia de mi papá llegar a un país que estaba en guerra. Tremendo. Así que desde muy chiquito ya en Buenos Aires. ¿Y de dónde sos? Si te pregunto, Carlitos, ¿de dónde sos? Clarísimo. No soy de aquí, ni soy de allá. Paracelando a Facundo Cabral, que bueno, para mostrar que tengo cultura rioplatense, además del tango que me gusta y el folclore, ahora tengo anécdotas de la profesión respecto a eso. Así que cuando voy a China, no soy chino, pero les aseguro que no me ven como chino. Estoy en Argentina y tampoco soy argentino. Ahora, ¿cómo me siento yo? Le robé alguna vez una frase a Carlos Gardel, donde él, para evitar la polémica de decir si era francés, de Toulouse, o que era de Tacuarembó, Uruguay, él zafaba de la situación diciendo, yo nací en Buenos Aires, a los dos años de edad. Así que yo le robé la frase. Yo también nací a los dos años en Buenos Aires, y me ahorro toda esta explicación que hoy viene al caso, ¿no? Totalmente. O sea, lejos, ¿no?, de tener arraigado, a ver, ya yéndonos a la actividad y a la profesión del locutor, lejos de tener arraigado, ¿sí?, un idioma que tuviste que aprender, básicamente aprendiste todos al unísono, ¿no?, el castellano y seguiste con el mandarín. Gran pregunta, porque mi señora mamá me dijo, en chino tenemos dos dialectos que te podríamos haber enseñado de entrada. El chino mandarín, normal, ¿no?, el que es como si fuese el castellano que se enseña en el colegio, o el taiwanés, que es un dialecto, o el cantonés, o el hongkonés, por ejemplo. China tiene diversas regiones, diversos dialectos, lo que los unifica, que es el lenguaje oficial, pero oficial después en el tiempo, ¿eh?, es el chino mandarín. Entonces, ella que hablaba con mi papá en taiwanés, para no confundirme, que yo era muy chiquito y tenía el español, el inglés del colegio, directamente me habló en mandarín. Y vos fijate que yo, escuchándolos a ellos dos hablar en taiwanés, aprendí también. O sea, era un conjunto de voces, y no, siempre tomé el español como lengua de cabecera, porque hablo los dos idiomas perfectos. El tema es, cuando vos decís te amo, me dicen, o vos decís te quiero, a tu mujer, a tus hijos, ¿con qué idioma lo sentís? Entonces, si yo digo te amo en chino, digo, wo, ai, mi. Y si digo te amo en español, digo, te amo. Entonces, lo siento en español. Ahí me di cuenta que mi primer idioma era el español. O sea, el que sentís en el corazón, básicamente. Sí, sí. El otro es una traducción, digamos. Hablo paralelamente en los dos idiomas, pero en español es el que siento. Así que ese es mi idioma. ¿Y a tus hijos, en qué idiomas les hablas? Porque me imagino que también tomaste por ahí las mismas escuelas, ¿no? Exactamente. Bueno, yo como me crié desde muy chiquito, dos años en Argentina, en Buenos Aires, y mi primer idioma es el español, uno tiende a hablar en español sabiendo que no puede dejar de no hablar en chino. Entonces, quien define también un poquito es la madre, mi mujer, la lengua materna. La lengua materna es el español. Si fuese al revés, yo sería la argentina y mi mujer la china, los chicos apretarían mejor el chino mandarín. Así que tratamos de conservar el chino, con un esfuerzo muy grande de los abuelos y míos, y ellos básicamente hablan en español, pero entienden, por supuesto. Encima van al liceo francés, hablan en francés. Peor que yo todavía. También tienen un cruce ahí de culturas. Exacto. Pero muy lindo, es el lenguaje. Obvio, obvio. Eso es lo que te iba a decir. No es el lenguaje que de repente, es como siempre decimos, ¿no? El lenguaje no es algo que está cerrado, es algo que constantemente está en proceso, ¿no? Con las sociedades. Y qué lindo que vos, a través del idioma, ¿no? Hayas podido adoptar esta cantidad de formas de expresarse, porque no deja de ser eso, ¿no? Una forma de expresión. ¿Cómo empezó tu, en todo este embrollo, podemos decir, de idiomas, desde niño? ¿Cómo empezó? Porque a todos nos pasa, ¿no? Que de repente jugamos a esto, jugamos a la radio, jugamos con el micrófono. ¿Cómo empezó Carlitos a meterse en el mundo de la locución? Ese Carlitos que la mamá le hablaba en taiwanés, y que él trataba también de aprender en español. ¿Cómo se empezó a meter con el micrófono? Bueno, tiene que ver, vos fijate, con un supermercado. Los chinos son famosos en la Argentina por tener supermercados chinos. Yo no sé si en el Partido de la Costa, sí, hay muchos, me parece. He ido a Piramar y demás están. Sí, sí, acá también hay. Mi papá, en el año 89, tuvo casi, como te diría, uno de los primeros supermercados chinos en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los primeros porque se lo compró a otro paisano que dejaba el país, se iba, se volvía para China. Entonces mi papá, que fabricaba billutería, vende esa pequeña fábrica de billutería, al no irle bien con eso, porque en el año 89, contextualizo, se abren las fronteras económicas de la Argentina, hay una suerte de libre cambio, y entonces entraban los productos chinos a la Argentina, como sin impuestos. Entonces mi papá, que siendo un chino y fabricaba en Argentina, no podía competir con los productos de billutería de China. Entonces le fue mal en ese negocio, y lo hizo durante mucho tiempo, en los 80, y compra un supermercado. Yo ahí, imagínate, en el 89 tenía nueve años. Como en los 90 acá, y con ese famoso uno a uno, el supermercado vendía bien, y no había grandes cadenas de supermercado, una vez por mes sorteaba regalos para los clientes. Y en esos sorteos, yo con 14 años, me subía al famoso banquito que todos tienen, y le hablaba al resto de la gente. Pero más allá de ser un comunicador, digamos, de mi familia, para los clientes que estaban contentísimos, sorteaban televisores, heladeras, mini componente, me acuerdo, de los buenos, de los Aigua, de otro entonces, cuando era que un evento barrial, acá en Caballito, empecé a establecer una comunicación, digamos, a la masa, si querés, en un estrado, en un banquito, y la gente. Pero previamente, ¿por qué yo me animo a hacer eso? Porque siempre fui un interlocutor entre mis viejos, que nunca dominaron el español, y los empleados o los clientes. Siempre, desde muy chiquito, hablé por ellos, pero por necesidad, por dificultad. El chino, cuando llega a la Argentina, casi como que el idioma es su primer enemigo. Nunca lo puede dominar. Y te aseguro que es más difícil aprender español para un chino, que chino para un argentino. Y así, parado en el medio, con el idioma, necesitaba mejorarlo todo el tiempo. Hay veces que en lo que querían decir mis viejos chinos, y lo que querían, digamos, traducir al argentino, empleado en ese entonces, era muy difícil, porque yo sabía que los dos, ante una situación de conflicto, estaban correctos en sus racionamientos. Pero él lo pensaba de una manera por su cultura, y el otro de otra. Entonces, en esa comunicación, hacer una traducción literal no servía. Había que comunicar el sentido. Y así empecé a hablar. Diez años, ¿eh? Nueve, diez, once, doce, catorce, el público. Y bueno, cuando terminé el secundario, en quinto año, siendo a Bariloche, yo iba al colegio Lasalle. Tuve la fortuna de, en el Cerro Catedral, en La Cima, haber conocido a la producción de Atorrantes. Un programa del Pato Galván. Atorrantes, atorrar, hasta mañana, chaucha. Ese, Atorrantes, atorrar, exactamente. En América a la noche, y estaba la cronista, en aquel entonces una joven Anabel Cherubito. Sí. Entonces, en la cima del Cerro Catedral. Ella, los productores, tuve la fortuna de bajar con Anabel Cherubito, porque ella era sola, eran tres. Los dos productores, Camaragra fue productor en una de los sillas, y yo con ella después, imagínate, con todo el colegio Lasalle mirándome, ¿qué hace el chino con Anabel Cherubito en ese entonces? Así fue que ella me invita a un estudio de televisión. Y conocí por primera vez, esto fue en el año 97, el estudio de América. Después conocí, porque me gustaba el fútbol, el estudio del equipo de primera, que estaba miembro. Mi ídolo era Francesco, y lo vi. Así que en dos meses, cuando yo tenía que... En dos meses, digamos, de agosto, septiembre, que volví de Bariloche. Y después, noviembre, que me invitan a Telefe, porque el equipo de primera, convencí a mi mamá que no quería ser médico. Porque yo iba derechito, derechito a medicina. Mi hijo, el doctor, también para los chinos. Claro, sí. El ascenso social. Total. Y me di cuenta en un estudio que quería hacer eso, comunicación, apoyado, ¿no? En que, de alguna manera, veía la diferencia. No me daba cuenta, pero ningún chino elegía locución o comunicación primero. Porque primero fue comunicación. Al nadie elegirlo, y al ser yo único siempre para esto, era como había un plus. Pero mi hijo no se animaba. En la cultura china, muy fuerte es que el papá le pueda dar una mano muy grande al hijo para continuar, digamos, una vida mejor, próspera. Si él había desarrollado una forma de hacer plata, si querés, trabajar, y poder vivir bien, que para eso emigraron de su país, él me lo quería pasar. Él quería que yo tenga el supermercado también. Claro. Mi hermano, que le llevo dos años a él. Un día, cuando él lo deja de trabajar, en el año 2005, 2006, nos preguntó a mi hermano y a mí si lo queríamos. Y nosotros, por respeto, no le dijimos no de golpe, pero le retrucamos con una frase que nos decían siempre. Elige un trabajo que te guste, y nunca jamás trabajarás en tu vida. Entonces, yo no quiero tener un supermercado, decía, con todo respeto, ¿no? Yo quiero ser comunicador, quiero ser periodista en aquel entonces, y mi hermano quería la computación. Bueno, él se hizo ingeniero en sistemas, y yo locutor. Bueno, Carnitos, vos decís algo muy interesante al respecto de esto, ¿no? Porque, a ver, no sé si te da la sensación de que cuando en nuestras familias decimos voy a ser locutor, voy a ser locutora, también pasa con el periodismo, es como que dicen, bueno, ¿y de qué vas a trabajar? ¿No? Es como una pregunta, como contrapregunta, es como, ¿con qué vas a generar plata? Es como que no todas las familias ven en la comunicación, y principalmente en la comunicación oral como nosotros, una fuente de trabajo, ¿no? Me imagino que para la cultura china, ¿no? Y que tu familia, además, la tenía súper arraigada, me imagino que debe haber sido, ¿no?, como un obstáculo ahí. Sí, era el temor de estar en un lugar tan lejano y que él esté solo a la deriva, en un ambiente donde ya es difícil, ¿no?, poder trabajar de hablar o de comunicar, y encima chino. Ahí donde se conecta por ahí la carrera, y ya te contaré una frase, porque esta semana se cumplieron ocho años del fallecimiento y la inmortalidad, si querés, de Juan Alberto Badía, que fue quien me dio la primera oportunidad de trabajo real, 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 donde yo trabajé como profesional, hasta que llegó eso, que fue en el año 2008, estuve tres años con mis viejos, como diciéndose, perdió. Ellos vendieron el negocio, yo no tenía con qué subsistir, ya tenía una relación de convivencia, de noviazgo, donde empezamos a convivir, entonces no me vieron futuro. Pero acá estoy, ellos están muy contentos, porque me transformé, no solamente en locutor, ¿no?, para nuestra profesión, que tanto nos gusta, a todos nosotros, ¿no?, como colegas, sino que dentro de los chinos, que son 200.000 en Argentina, el único. Ser único es durísimo, es difícil, porque tenés que abrir camino. Pero a su vez también, ser único genera ventajas, pero las ventajas las ves recién, una vez que transitaste, una vez que derribaste prejuicios, para la comunidad china, no sabés lo difícil que fue trabajar de hablar, y que te paguen. Acá en Argentina, digo, ¿eh? Claro, eso te iba a preguntar, los prejuicios están más en la comunidad china o en la comunidad argentina, al momento de conseguir un trabajo, por ejemplo, siendo chino, siendo locutor, que en realidad, a ver, ahora que entramos más en tu historia, sos argentino, sos boliviano, y sos chino, o sea, básicamente, pero obviamente tus rasgos, tus rasgos físicos, obviamente dicen, es chino, soy chino, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, sí. ¿Los obstáculos están más en la comunidad china o en la argentina? ¿Cómo lo ves a eso? Y mirá, es muy, muy buena pregunta, creo que la voy a responder por primera vez. ¿Dónde tuve los obstáculos primero, no? En principio, mirá, el origen siempre me parece que es la sangre, ¿no? Como todo el mundo dice. Uno tiene un origen milenario, si querés, me dice mi papá, siempre, y eso nunca va a cambiar. La sangre tuya viene en la sangre, y en el ADN, de una cultura de miles de años. 5.000 años dice uno, pero miles de años en general, porque según la cuenta puede ser 6.000 o puede ser 4.000. ¿Y dónde tengo los obstáculos? Yo creo que hacia adentro de mi propia comunidad, que es donde uno vive, se desarrolla y genera primero los vínculos sociales, tenía un pequeño obstáculo. Por taiwanés y por chino. Por la separación que hay entre una isla, ¿no? Y un país. Taiwán y China tienen una situación interna muy particular, que por supuesto ya la atravesé, y no estamos para hablar de política, donde al final después llego a una comunidad. La comunidad se representa simbólicamente con un barrio chino. Ir al barrio chino, subirte a un escenario, o inventar un escenario, poder hablarle a argentinos, y convencer a los propios chinos que hay que mostrar la danza de dragón a la sociedad donde vivimos. No podemos celebrar el año nuevo chino nosotros solos, porque ¿no ven que hay más gente afuera mirando por el portón, que nosotros festejando adentro? Pero... Entonces ahí derribar primero, ¿no? El tema de la cultura, de abrir nuestras puertas, siempre pelear hacia adentro. Y ser locutor dentro de una comunidad china era aún más raro por dos motivos. Primero porque estábamos tan lejos, y acá nadie se le ocurre hacer eso. Porque aparte el idioma es nuestro enemigo, como te decíamos. ¿Cómo vas a dominar al enemigo, que ya es un primer desafío, después vivir de eso, y después entrar en un mundo donde absolutamente nadie de nosotros, hablamos de acá, de adentro, ¿no? Sí, sí. Pueden entender cómo es la lógica de ese lugar. O sea, primero peleé hacia el adentro. Una vez que me recibí, y tuve que trabajar para la propia comunidad, y crear asociaciones, por ejemplo, de chinos de Beijing, o asociación del barrio chino y demás, y decir que por esa conducción, yo tenía que cobrar X cantidad de pesos, ¡eh! Te decían, ¡tanto! Y yo que quería entre valorizarme un poco más, porque eras el único, tuve que demostrarle que no era lo mismo un evento con un locutor, que sin un locutor. Y muchas veces tuve que decir, ¡prueben sin un locutor! Y tuve que ponerme duro. Hasta que hoy, imagínate, hoy, mirá, hace 15 años me reciben el ICER, acá en Buenos Aires, y en 15 años ningún chino se le ocurrió hacer la carrera de locutor. Entonces, ahora sí soy único, y ya ese único lo puedo hacer valer como no lo hice valer los primeros años. Totalmente. dentro de la sociedad local, ¿cómo un chino va a ser locutor? O sea, para Argentina. Mi primer laburo en radio, en radio antes de Badía, que fue casi tres meses antes, fue en Carburando. Yo era locutor de automovilismo, y cuando llego al casting de esta emblemática firma, ¿no? que es Carburando, 60 años, pero con el automovil argentino, el automovilismo argentino, me agarra Eduardo González Rouco, que es como si fuese el Víctor Hugo Morales o el Mariano Clos del automovilismo. Y cuando me ve entrar a la productora, que ahí hay cerca de Barracas, ahí en el bajo, en la calle Tacuarín, pensó que yo traía la comida del restaurante chino. Yo venía con una bolsita y mi currículum. Entraba un chino, ¿y qué hacía en el casting? Ese casting no era abierto. Solamente iban referidos de los periodistas que trabajaban en Carburando. Y a mí me recomienda Daniel López. Daniel López está actualmente en la televisión pública, en el noticiero. Entonces, él me da la posibilidad, voy, me ve Rouco, yo venía de Boca, con Sergio Ravena, y habiendo ensayado y practicado, casi como un estudiante semiprofesional, con una persona que hacía compasión al fútbol, yo aprendí el timing del fútbol rápido. Y esos primeros partidos, por poco dinero, por las primeras armas, de hacer fútbol, hizo que yo en el automovilismo pude de entrada, pero de entrada, hacer que ellos crean que sí, que el chino tenía que ser locutor de Carburando, cuando en 25 años se estaba jubilando por primera vez uno de los locutores. la dupla de Carburando eran dos, y uno 25 años después tenía que dejar el lugar a un chino. Por Radio Colonia, a partir de este momento, nuestro corazón late así. Esto es Carburando. No, tremendo. Es el chino. Es el chino, tremendo. 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 Tremendo para todos lados, obviamente, y sigo, y sigo, y sigo peleando. Pero esto que vos decís, Carlitos, esto que vos decís particularmente, que le tuviste que decir, bueno, a ver, prueben, sin un locutor, esto te pasa a vos, pero nos pasa también a todos, o sea, todavía no está, no digamos, nuestra profesión, básicamente, pese a los años que tiene, y pese obviamente al trabajo en dulce de leche que hacemos nosotros, es básicamente, a veces, menospreciado de decir, bueno, a ver, grabame una cosita, ¿no? Total, te cuesta cinco minutos, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Me vas a cobrar? ¿No? Esa cosa, ¿no? Ese tira y afloje que tenemos que tener constantemente, y que bueno, no sé quién es el que tiene que hacer el cambio, si nosotros, si la sociedad en sí, si un sindicato, si una colegiación, es como muy amplio ese tema, ¿no? Mirá, hoy tenemos una sociedad, hoy tenemos un sindicato, y hoy estamos nosotros también, uno generalmente dice con esto de la pandemia, ¿no? Actualmente que nos atraviesa, uno tenía que ver el comportamiento de un gobierno, el comportamiento del virus, y el comportamiento de una sociedad, para poder determinar cuál era el problema y cómo solucionarlo. Creo que con lo que decís recién, nosotros, primero tenemos que ver el comportamiento nuestro mismo, cómo nos defendemos, en bloque, para decir, un locutor estudió tres años, se matriculó, y lo sabe hacer mejor que otro. Y como la sociedad piensa que es hablar porque todo el mundo lo hace, necesita verlo. El tema es que cada vez que lo ven y se convencen, la sociedad crece y crece, y hay todo el tiempo ambientes o rubros en los cuales uno tiene que entrar y convencer permanentemente. Un día lo sorteas, el obstáculo, digamos, es muy personal. Uno después se mueve en los mundos o en los círculos donde después el mercado le permite entrar. Así que simplemente lo que hay que decir para los jóvenes locutores que seguramente hay muchísimos que están viendo y están estudiando o tienen interés de estudiar, es un mundo maravilloso porque hay magia. Acá todo el día hacemos algo diferente, todo el día desafiamos nuestra creatividad y si tenemos herramientas, ser locutor es una gran herramienta. Creo que la mejor de las herramientas para estar frente a un micrófono y después la curiosidad de cada uno más el poder de defendernos entre nosotros hay futuro. Por eso hay que recordar para estas fechas a los Juan Alberto Badía, a los Carrizo, siempre uno va a los, bueno, tantísimos, tantísimos referentes y te nombré dos de los míos nada más, más allá de los actuales tengo muchos, para seguir ese mismo camino. Se puede, es lindo y elige un trabajo que te guste y nunca jamás trabajarás en tu vida. Vos y yo podemos, el resto también puede. Esa es una frase que para nosotros siempre es de cabecera porque amamos tanto la comunicación oral que esa frase la expresa perfecto, Carlitos. La verdad que te agradezco muchísimo, fue un gustazo poder charlar con vos, te deseo de corazón muy feliz día del locutor, que bueno, que pese al encierro, que pese a este marco tan distinto que lo festejamos, también es algo bueno y algo lindo que podamos aprovechar estas circunstancias para conocernos, para intercambiar ideas entre colegas y lo hagamos virtualmente y ojalá que algún día, ¿no?, podamos hacerlo de forma personal y poder seguir charlando y contando y enterándonos de tantas anécdotas que tenés, Carlitos. Gracias. Para mí, un placer haber llegado a todo el partido de la costa, un saludo muy grande, amo la costa argentina y feliz día del locutor a todos, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.